¿Eh? ¿Eh? ¿Me puedes hablar, Juan? Sí, dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez, catorce y seis, probando audio. ¿Puedo, Juan? Sí, señor. Vamos, dámlele. ¿Listo, Juan? Ya, ya está, Juan. Buenas tardes. Con el máximo respeto por lo sucedido en el estado de Chiapas, extendemos nuestras oraciones con vínculo de fraternidad para el bienestar de sus familias. Esperamos de todo corazón se mantengan con la valiosa sabiduría para seguir adelante y que las pérdidas no les resulten graves. Como familia, nos solidarizamos con nuestros hermanos en este estado de Chiapas, manifestando nuestro respeto y buenos deseos para que todos los afectados salgan adelante. La Madre Tierra nos está mandando un mensaje y es necesario atenderlos con urgencia. Este mundo es nuestro y tenemos el compromiso de tomar acciones ahora más que nunca. Nuestra organización elevará la voz, actuará con firmeza para que la humanidad que habita en este planeta escuche. Esto ya no es un tema nacional. Sin embargo, situaciones como las que vivimos al día de ayer, con las que afortunadamente las participantes y todos los integrantes de la familia del Centro de México se encuentran bien, nos hacen valorar y tomar conciencia de lo que en verdad importa. Entiendo que nadie está preparado para este tipo de situaciones y en muchas ocasiones lo mejor es mantener la calma ante esto. Felicito a todas las participantes ya que actuaron por madurez y responsabilidad ante los acontecimientos de este instante, igual que a sus familias. En cuanto al certamen, hemos decidido tomar la valiosa calificación de la semifinal del día de ayer para seleccionar a las ganadoras de MISER México 2017. Todo esto lo hacemos para resguardar la seguridad de todos los integrantes de MISER México. Creemos firmemente que la seguridad en los integrantes de la familia MISER México está por encima de todo. Por eso, atendemos de manera puntual todas las recomendaciones de las instancias respectivas. Les anuncio que las ganadoras del certamen MISER México 2017, con base a la calificación que se generaron el día de ayer, desde su llegada hasta el día de ayer, en cada una de las etapas de la semifinal, son las siguientes. MISER México FIRE 2017 es el estado de Baja California. ¡Bravo! ¡Bravo Baja! MISER México FIRE 2017 es el estado de México. ¡Bravo! ¡Bravo Baja! ¡Bravo! MISER México FIRE 2017 es el estado de Hidalgo. ¡Bravo Baja California! ¡Bravo Baja California! la nueva NICER México 2017 es el Estado de San Luis Contreras. ¡Bravo! 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 Por su atención, muchas gracias. Y por su comprensión, muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos en la edición de 2018. ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video. Gracias.